Bien, tenemos detalles ahora sobre el trabajo que ejecutan los bomberos en nuestro país. Hay que recordar, amigo televidente, estamos en plena época de incendios forestales y básicamente están a la orden del día. Afortunadamente también los cuerpos de socorro, en este caso los bomberos municipales departamentales, actúan de inmediato y logran sofocar las llamas en ese lugar. Y estas imágenes son las que se generan desde Las Delicias, en Colombia, Costa Cuca, donde se está presentando este incendio forestal, específicamente en finca San Casimiro. Y escuche bien porque los bomberos municipales que llegaron a sofocar las llamas han utilizado alrededor de 800 galones de agua para sofocar este incendio y por supuesto evitar que las llamas se sigan propagando y devorando todo lo que tiene a su paso. Importante definitivamente el trabajo, como le indicaba, de los cuerpos de socorro, pero también es muy importante entender nosotros que en muchas ocasiones los incendios forestales lamentablemente son provocados. Se trata de personas con las famosas rosas, que se supone que es para terminar con un cultivo e iniciar con otro, pero lamentablemente se sale de control. Eso es algo de lo más frecuente, sobre todo en el interior de la República. En casos como este, donde se tiene la vista y pareciera que no hay ningún tipo de siembra, lo que ocurre es que se lanza una colilla, por ejemplo, de cigarro con una brasa aún prendida y esto puede convertir el lugar en un infierno en cuestión de minutos. Y muy importante también, aunque usted no lo crea, cuando usted lanza un pedazo de vidrio, cuando usted lanza una botella de vidrio entre la maleza y el sol está totalmente radiante, ese pedazo de vidrio puede hacer el trabajo al equivalente a una lupa y provocar que ocurra una chispa, le repito una vez más, que más tarde convierta el sitio en un verdadero infierno. Así que, por favor, depositemos la basura donde corresponde y no seamos parte de algo como esto. Hay que evitar los incendios forestales, es responsabilidad de todos, cada quien hacer su parte.